Los juegos de Real Madrid tienen que aprovechar solamente un toque o dos toques como mucho. Es que cuando un equipo como lo de Teros, pero el Tenerife achicando espacio en todo momento, con los mínimos toques del balón, como un toque o como mucho dos. Ahí está Fernando Redondo, la estrella del Tenerife, abre la pelota del conjunto del Tenerife. Una posición con cuatro hombres en línea en la defensa, atrás con Redondo en la posición de Cerebro en el centro del campo. Y hoy, como novedad, por la ausencia de Óscar de Esticia, que no puede jugar por acumulación de... ...su estilo para nada, si para el Real Madrid o para el Cádiz va a jugar exactamente igual. Las cargas, el personal puede... Sin embargo, nadie, nadie, nadie tomaba la responsabilidad. Pelota en los pies de Toni. Toni para Redondo no puede controlar. Lo consigue en segunda instancia, intenta la... Y ya de nuevo bajando el balón para Manolo Sánchez. Intenta salir el Real Madrid, mete la pierna a Fernando Hierro del Tenerife, Paqui. La toca para Fernando Redondo, que vino atrás para recoger, cambia el juego Redondo. Para Michel, Michel busca a Butragueño en la frontal, mete la pierna a Toni, controla a Emilio Butragueño. Toca la pelota Paqui para Felipe, Felipe para Redondo. Entre tres jugadores intenta salir, lo consigue, toca para Felipe de nuevo. Un nuevo intento de quiebro, se quedó la pelota en los pies de Michel. La jugó para Milla, este para Butragueño, mete el pie a Toni, consigue robar la pelota. Ahora juega a uno, juega Toni, para Fernando Redondo, que hasta ahí se ha retrasado para iniciar la jugada del equipo de Jorge Valdano. Y seguido con el Fernando Hierro también. Porque está seriamente dañado. Va a sacar la falta a Fernando Redondo, lo hace con Rosca al punto de penalti, intenta llegar al Pichi. El balón de Manolo Sánchez. Va a sacar la falta a Fernando Redondo, parece que va a buscar el centro, intentaba la jugada ensayada, no le salió, lo adivinó Hagi. Y a punto de robar a la pelota. El Sol le hubiera molestado en algún momento, que está de cara a la portería del Tenerife. Lo que molestaba fue el chultazo. Otro resultado importante, la Real Sociedad se adelanta al Español. Recuerden que Español y Deportivo de la Coruña se juegan en una plaza de promoción. En esta, los del Tenerife. Ahí va Fernando Redondo con mucha Rosca al punto de penalti. Ha sacado el balón. Fernando, la pelota salió rebotada, la recogió Chica Hagi. Tiene delante a Chano, va a iniciar la jugada individual. Intentó irse entre dos jugadores, recuperó el Tenerife. Toca Felipe para Redondo. Le sale al paso Milla. Intenta el regate. Milla se quedó con el balón. Lo protege, ha metido. Tiene Vergés en la banda. Recibe Redondo en el centro. Busca a Felipe. El pase es malo, lo recoge Hagi. Sin embargo, se hace con la pelota de nuevo Redondo. Se va de Chica Hagi. Busca a Felipe. Los telespectadores de Canal Plus. Que esta misma noche, a las once y media, Canal Plus ofrecerá íntegramente el partido del equipo que haya resultado campeón. Después de esto, lo recoge Michel. Toca de nuevo para Alfonso. Le va a salir al paso Fernando Redondo, que le arrebató el balón. Lo controla después del toque de Antonio Mata. El bote favorece al Real Madrid. Bile, porque Hagi buscaba a Alfonso. Dejó ahora bien seguir la ley de la ventaja García de Loza. Y Madrid juega bien cuando está aprovechando pocos toques. Alfonso, el joven. El Real Madrid ha sacado muy largo. Toca de cabeza a Toni. Puede llegar a la pelota Alfonso. El que llega es Fernando Redondo. De un marasmo de jugadores y lo consigue Felipe. Toca para Redondo. La pared en corto. Intenta de nuevo la pared. Ahora se hizo con la pelota Milla. ¿Cuántos balones roba en el centro del campo Milla? Intenta jugar ahora para Emile Butragueño. Robó de nuevo Redondo. Pero casi nunca choca Luis Milla. Choca cuando tiene que chocar. Pero su colocación, su manera de leer cómo va el partido, es perfecto. Fernando Redondo moviéndose por delante de la defensa. Tocando a la banda. Intenta llegar Toño. En línea en esa apreciación. Se va Fernando Redondo de dos jugadores. Toca para Char. Elona. La jugada peligrosísima del Real Madrid que terminó en nada. Fernando Redondo. Mata. ¿Esperar, Michael? Sí, lo que pasa en los últimos compases de este partido hasta ahora. Ahora del Tenerife. Va a llegar Redondo la pelota. La toca atrás para Toni. Toni busca a Felipe. Felipe de nuevo para Redondo. Viene Butragueño que está hoy muy trabajador ayudando en labores defensivas. Deja pasar la pelota. Redondo toca. Delante Alfonso. Michel se va de Fernando Redondo. También de Paki. Se hacen un lío ahí Fernando Redondo y Chano. Redondo se va ahora de Butragueño. También lo intenta de Hagi. Lo consigue. Juega para Felipe. Coge la pelota a Chano y por el carril derecho va a salir al paso Rocha. Chano intenta volverse ante la presencia del brasileño. Consigue mantener la posesión de la pelota. La saca para Fernando Redondo. Le agarra a Rocha y va a... Todo lo que tú quieras. Cartulina para recaer entrando en... Eso fue un calentamiento. Agarró a Chano para luego realmente... Hacer una especie de placaje de rugby. Queda suelto. No remata nadie. Lo saca a Milla. Lo recoge Fernando Redondo. Toca la banda. En caso de empate, si el Barcelona consigue la victoria, el Barcelona sería campeón de liga. Qué bien ahora Butragueño se fue. Dos jugadores recibió la falta. Ha sacado fuerte Manolo Corta de cabeza Rocha. Llega Fernando Redondo. Toni. Y Toni deja el balón para Fernando Redondo. Hierro siempre intentando tapar a Fernando Redondo. La pared se la lleva Redondo. Intenta salvar a Hagi. Lo consigue. Abre la pelota. Entrada sola para mí no merecía la Rocha. Ahora remató por encima de la portería Butragueño. Y el Tenerife con la pelota. El balón para Fernando Redondo. Le sale al paso Michel. Intenta tocar. Puebla. Ese tipo de faltas tan extrañas y tan elaboradas que saca el Tenerife Fernando Redondo. Ahora lo vio bien Chendo. Madrid que intenta presionar. Salir buscando los espacios. Fernando Redondo. Delante tiene a Fernando Hierro. Viene Pichi para hierro. Ha metido la pierna. Luis Enrique. El balón para Manolo Sanchis que despeja. No hay nadie en la punta de ataque del Madrid. Eso está mal porque ya Emilio Butragueño está jugando más bien por la banda izquierda. Tiene todos los diez defendiendo a los nueve jugadores del campo. Y cada vez que despeja un jugador de Real Madrid no habrá nadie adelante. Butragueño está agotado. Está corriendo muchísimo. Está jugando más bien como un centrocampista. Echando una mano en todos lados. Y yo creo que se notaba con esa oportunidad. Y yo creo que se notaba con esa oportunidad. Debería que ver Pitao fuera del juego porque sí existía penalti. Atención que ahora sí lo señala fuera de juego de Pichi. Cuando el Tenerife está con sus últimas fuerzas. Con unas fuerzas agónicas el Real Madrid remontar el resultado lo tiene. Pelota larga, Manolo corta de cabeza. Chendo no llega ni Redondo ni Michel. Ahora sí lo... Estaba en línea de remate. Cada vez que el conjunto de Jorge y Valdano ya montan un ataque. Hay siempre una ventaja numérica. Hay muchas veces cuatro contra tres, cinco contra cuatro. El campeón de liga está en Barcelona. ¿Qué tienes que decir a Jorge Valdano con este triunfo? Muchas gracias. Muchas gracias.